Música Bienvenidos nuevamente a su sección de la A a la Z. Este día aprenderemos la forma correcta de pelar y picar un ajo. Música Retirar el diente de ajo de la cabeza. Colocar a una distancia cercana al borde de la tabla. Tomamos el cuchillo con la parte plana, lo colocamos sobre el diente de ajo y ejercemos sobre él una presión hacia abajo, que permita que la cáscara se rompa, dejándonos así expuesto el ajo. Después realizamos el mismo movimiento que cuando lo pelamos, a excepción que en vez de presión realizamos un golpe. Música 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 Música